Es probable que alguna vez hayan visto una resistencia como esta en un circuito o incluso en un calefactor pero ¿cómo funciona una resistencia internamente? Primero debemos aclarar el concepto de electricidad y para ello vamos a usar este trozo de cable Este cable posee electrones, los cuales son partículas subatómicas de carga negativa y que se pueden desplazar libremente Cuando se aplica una diferencia de potencial o voltaje entre los dos extremos del cable los electrones son obligados a desplazarse y es ese movimiento al que se le conoce como corriente eléctrica Sin embargo, a pesar de que los electrones se pueden mover a través del cable, no todo es tan fácil pues hay una resistencia que se opone al flujo de los electrones Esta es la resistencia eléctrica y su unidad de medida es el Ohm De hecho, ya que nuestros propios cuerpos son capaces de conducir electricidad podríamos decir que nosotros somos una resistencia e incluso que en estos dos circuitos la resistencia es equivalente pero claramente una de las dos opciones es más viable de implementar Una de las principales diferencias es que cada uno posee un coeficiente de resistividad determinado por el material del cual están constituidos De hecho, existen múltiples clasificaciones dependiendo de este coeficiente de resistividad Si un material posee un bajo coeficiente de resistividad, se dice que este es un conductor como por ejemplo el cobre o el oro Por el contrario, si su coeficiente es más alto, se dice que es un material aislante como por ejemplo el vidrio o el plástico Pero también hay materiales con valores intermedios y a estos se les conoce como semiconductores los cuales en algunos casos varían su conductividad dependiendo de otros factores externos como lo vimos en el video anterior sobre los diodos Y finalmente, aunque son un caso extremo, también existen materiales superconductores los cuales cuando se encuentran por debajo de una cierta temperatura disminuyen su coeficiente de resistividad drásticamente Ahora sabemos a grandes rasgos la forma en que afecta el coeficiente de resistividad al comportamiento del material Y si un día nos encontramos con dos cables de exactamente las mismas dimensiones pero que están hechos de materiales distintos, como por ejemplo uno de cobre y otro de hierro Después de haber visto una tabla como esta, podríamos decir con toda seguridad que la resistencia del cable de hierro es mayor Pero no podríamos decir cuál es el valor de la resistencia de ninguno de los dos cables pues sólo esa información no es suficiente para saberlo Centrémonos en el cable de cobre La resistencia de este cable va a ser igual al coeficiente de resistividad multiplicado por el largo del cable y dividido por el área de su sección transversal Vamos a hacer algunas analogías para entender más fácilmente cómo afecta cada variable Imaginemos que este cable es una tubería, a la cual le agregamos dos estanques uno lleno con partículas que representan a los electrones y uno vacío para representar también la diferencia de potencial o el voltaje que se aplicará al cable Cuando cerramos el circuito y dejamos pasar la corriente podemos ver cómo las partículas pasan sin problemas hacia el otro estanque Esto porque el cobre tiene un coeficiente de resistividad bastante bajo Ahora, si cambiamos el cobre por otro material como el hierro, la tubería tendrá obstáculos en su interior De esta manera, cuando dejamos pasar la corriente será más difícil, pero no imposible que ésta llegue al otro extremo Es decir, tendrá una mayor resistencia Tener un material aislante sería como tener una tubería completamente tapada Las siguientes dos variables son más fáciles de entender Si tenemos una mayor distancia que recorrer en la tubería es lógico que se requiera más tiempo y esfuerzo para llegar al otro extremo Es decir, a mayor largo del cable, mayor es la resistencia Por otro lado, si aumentamos el diámetro de la tubería aun cuando el coeficiente de resistividad siga afectando en todo el volumen van a existir más posibles caminos para que pasen los electrones En otras palabras, a mayor área de sección transversal del cable hay una menor resistencia al paso de la corriente Ahora volvamos a la versión real antes de que mi computador se derrita por hacer estas simulaciones Si bien se suele usar esta fórmula por su simplicidad deben saber que la temperatura también puede afectar el valor de una resistencia ya que el coeficiente de resistividad que encuentran en las tablas como ésta especifican la temperatura a la cual ese valor es correcto Si bien la mayoría de los metales aumenta su coeficiente de resistividad al aumentar la temperatura esto no es cierto para todos los materiales Es importante mencionar que en la realidad casi nunca van a tener un cable entre los dos polos de una fuente de energía pues esto podría generar un cortocircuito es decir, un aumento brusco en la cantidad de corriente que pasa por el conductor This power supply can generate 20 volts... Y digo casi porque cuando se quiere generar calor, como por ejemplo en un calefactor básicamente eso es lo que se hace A este fenómeno, mediante el cual un conductor emite calor cuando pasa una corriente por él se le conoce como efecto Joule y podemos calcular la energía disipada en forma de calor como la multiplicación entre el voltaje aplicado en el conductor la intensidad de la corriente eléctrica que está pasando y el tiempo durante el cual esto ocurre La limitante de hacer esto es que el material se podría llegar a fundir o oxidarse extremadamente rápido, dejándolo inutilizable es por eso que para este tipo de casos se suelen usar aleaciones como el Nicrom el cual en primer lugar tiene un punto de fusión de 1400 grados celsius y además posee un alto coeficiente de resistividad esta última característica es precisamente la razón por la cual se calienta solo esa sección y no el cable que enchufamos Volviendo al tema principal ahora que sabemos cómo obtener una cantidad de ohms a nuestro gusto en teoría podríamos crear nuestra propia resistencia utilizando un material extremadamente delgado y con un coeficiente de resistividad alto pero en realidad no son así si fuera solo un alambre sería extremadamente difícil conseguir una resistencia precisa en un tamaño tan pequeño existen distintas formas de crear una resistencia dependiendo de que tantos ohms se quieran obtener y que tan preciso sea su valor la primera forma es utilizando un cable de níquel enrollado en un tubo de cerámica que por cierto es un aislante de esta manera se puede controlar la resistencia total modificando el largo del cable pero manteniendo un tamaño compacto la segunda opción es utilizando un material compuesto en un volumen definido pero que mediante la variación de los elementos que la componen se puede variar su coeficiente de resistividad y por lo tanto la resistencia del conjunto y la tercera opción es mediante un cilindro de cerámica recubierto por un film de carbono el cual se corta en forma de espiral hasta obtener la resistencia deseada en otras palabras se va creando un cable de carbono gradualmente para aumentar la resistencia hasta el valor deseado como generalmente estas resistencias son tan pequeñas sería bastante difícil imprimirles cuál es su valor es por eso que se inventó un código de colores mediante el cual podemos saber su valor en ohms aún sin números por ejemplo esta es una resistencia de 200 kilo ohms la forma de leer su valor es la siguiente la primera y segunda banda corresponden a dígitos del 0 al 9 en este caso el rojo es 2 y el negro es 0 luego la tercera banda corresponde a un multiplicador para evitar la necesidad de poner muchas bandas negras al representar valores grandes en este caso la banda amarilla significa que hay que multiplicar por 10.000 entonces 2 0 por 10.000 nos da 200.000 ohms o 200 kilo ohms y la última banda que nos va quedando corresponde a la tolerancia de este valor pues como vimos anteriormente se requiere muchísima precisión para generar un valor exacto en este caso el dorado significa que la tolerancia del valor es de más menos 5% del valor definido puede que en algún momento se encuentren con resistencias con más bandas y su lectura variará ligeramente pero la lógica es la misma si buscan código de colores resistencia en google van a encontrar muchas opciones para descargar pero yo también quise hacer una para ustedes y la pueden descargar gratis en mi página de patreon como podrán imaginar es poco probable que existan resistencias para todos los valores por lo que existen diferentes formas de mezclar resistencias conocidas para obtener un valor deseado la primera forma es conectando resistencias en serie con lo cual el valor de la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias conectadas esto es muy fácil de recordar si pensamos en la fórmula que vimos al inicio al conectar dos resistencias iguales en serie lo único que estamos haciendo es multiplicar el largo del cable por 2 y por lo tanto su valor será el doble por otro lado si queremos reducir la resistencia total de un conjunto de resistencias lo que podemos hacer es conectarlas en paralelo si conectamos dos resistencias iguales en paralelo y pensamos nuevamente en la fórmula nos daremos cuenta de que lo que estamos haciendo ahora es simplemente multiplicar el área transversal por 2 es decir vamos a tener la mitad de la resistencia para sistemas más complejos la forma de calcularlo es algo como esto pero lo importante es que entiendan el por qué es así llegado a este punto creo que ya están listos para comenzar a hablar sobre para qué sirve una resistencia el uso de una resistencia con un valor estático en un circuito nos permite regular el voltaje que se va a generar en distintos componentes supongamos que tenemos una batería de 12 volts y un led que funciona un máximo de 3 volts pues si supera ese valor se va a quemar en este circuito extremadamente simple solo con poner una resistencia del valor adecuado podemos hacer que pasen exactamente 3 volts por el led en este vídeo no quiero entrar en mucho detalle sobre cómo calcular el valor de la resistencia que necesitaríamos pero si quieren seguir por su cuenta les resumo tres leyes extremadamente importantes la primera es la ley de Kirchhoff de voltaje la cual nos dice que si sumamos todos los voltajes siguiendo una trayectoria cerrada en un circuito el valor debe ser 0 o en otras palabras la sumatoria del voltaje de cada uno de los componentes en esta trayectoria debe ser igual al voltaje en la fuente que los está alimentando la segunda es la ley de Kirchhoff de corriente la cual nos dice que en cada nodo es decir donde hay más de un posible camino para la corriente la corriente que entra debe ser igual a la que sale y finalmente la tercera ley es la ley de ohm la cual nos dice que el voltaje en un componente es igual a la corriente que pasa por él multiplicado por su resistencia lo cual por cierto nos permite despejar cualquiera de las tres variables siempre y cuando tengamos las otras dos como ya les dije una resistencia nos permite controlar el voltaje que pasa por otros componentes y habrán veces en las que queremos modificar ese voltaje durante el uso del circuito no solo durante la etapa de diseño y es aquí donde aparece el potenciómetro la forma en que funciona un potenciómetro es utilizando una resistencia en forma de arco la cual al agregar un punto de contacto con otro terminal justo entre sus extremos actúa como si hubieran dos resistencias en serie de esta forma si medimos la resistencia entre el primer terminal y el intermedio obtendremos un valor mientras que si medimos el tercer terminal y el intermedio obtendremos otro valor sin embargo al medir la resistencia entre el primer terminal y el último terminal esta será siempre la misma ya que el estar en serie se debe en sumar esta característica nos permite generar circuitos como este en el cual al variar el potenciómetro variamos el voltaje que pasa por el led este video tenía muchísima información así que felicitaciones si llegaron hasta aquí tómenselo con calma y todo va a ir cobrando sentido hacer un video como este equivale a unas 30 o 40 horas de trabajo incluyendo la investigación, el guion, la animación y la edición entre otras cosas así que si creen que todo lo que hago vale la pena podrían considerar apoyarme mediante patreon como siempre gracias a las páginas de facebook de mecatronica somos mecatronica y el blog de la electricista por compartir siempre mi contenido eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo